Lua, nueva alumna de Margot Kahn, a la que su tutor ya le ha enseñado a buscar con las palabras ¿Dónde está Lua? Ahora vamos a ver cómo resuelve este juego de motivación mental. ¿Dónde está? Ahora hay que animarla. Mientras lo intenta... ¿Dónde está? Hay que animarla con... Muy bien, muy bien. ¿Dónde está? Muy bien, ¿dónde está? Muy bien. ¿Dónde está? Muy bien. ¿Dónde está? Ahora normalmente cogen los primeros, los que están a la vista. ¿Dónde está? Muy bien, pata. Muy bien. ¿Dónde está? Hay falta de... Vale. ¿Vamos? Muy bien, Lua. Muy bien. Hoy brindo por lo que no me llegaste a decir. Hoy brindo por tus extrañas... ¿Qué pasa? ¡N transferred!